¡Juan Marán! ¡Hola! A lo mejor con lo de Beethoven me he pasado un poco, ¿no? Un pelín, un pelín, un pelín. Un pelín, ¿no? Pero sí que es cierto que tú formas parte de la historia. Quien pise una discoteca en nuestro país en verano, es imposible que no haya bailado en los últimos quizá 20 años o 15 años una canción tuya. Pues sí, afortunadamente. Gracias a Dios, sí. Va bien, va bien. Muchos años siendo banda sonora de mucha gente. Ahora es el momento de presentar este Madrid-Marbella con Belinda, que ojalá pudiésemos ahora ir de Madrid a Marbella, de Marbella a Madrid, ¿no? Volver, ir y volver. ¡Sería brutal! ¿Cómo estás llevando todo esto? Pero también sirve, la escuchas y te dan ganas, ¿eh? Te dan ganas de verano, eso te anima un poquito. Te pone positivo de que va a llegar enseguida. Vamos a por la primera pregunta que siempre hacemos para quitarnos el coronavirus de encima. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien de salud, gracias a Dios, todo bien, bien, bien. Yo y los míos estamos bien. Así que, muy feliz. Eso es lo importante. Bueno, oye, dentro de este mundo de los Skypes, ahí te veo mejor, porque si te me acercas de repente... Así es que... Te entro la luz... Así está perfecto, pero bueno, es que aquí estás, he estado unas cuantas semanas en Miami tomando el sol y antes estabas de he visto un fantasma y estoy blanco. Ahora, ahora. Bueno, oye, lo tuyo son las colaboraciones, aparte de tus temas en solitario, pero te encanta y tienes muy buen ojo para relacionarte con colaboraciones. Esta vez le toca el turno a la cantante mexicana Belinda, una cantante que, oye, lleva muchos años dedicándose a esto, con canciones fantásticas que nos llegaron a nuestro país, pero a mí me da la sensación como que la ha sacado de su zona de confort con esta canción, ¿no, Juan? Yo creo en realidad que ella se esfuerza en tener otra zona de confort. Yo creo que esta es su zona de confort. Aquí es donde ella... Por todo, ¿eh? Por todo, por su timbre. O sea, ella puede cantar lo que quiera, porque tiene una voz espectacular, pero por su edad, por el contacto que tiene con las redes sociales, con la gente que la sigue, yo creo que es su zona de confort. Música más bailable, más... Yo creo que sí, pero sí, obviamente ella puede hacer lo que quiera, en pop y en baladas y de todo. Y Madrid-Marbella, cuéntame, ¿por qué este título? O sea, ¿es el trayecto que más haces normalmente? No. Aunque, te digo yo, no sé. No, para nada. Lo que pasa es que trataba de contar la historia de una persona que a pesar de ser el día 10 de agosto y en Madrid tenía un frío insoportable por lo que estaba sintiendo, ¿no?, por una relación. Y entonces, para olvidarse de esa persona decide hacer un viaje y yo me imaginaba ese viaje por esas carreteras de España a Marbella, a disfrutar del verano. Bueno, porque a mí en realidad me gusta hablar de mis canciones y hablar de las cosas que yo he hecho o que me han sucedido. Y pues ese viaje yo sé que mucha gente se puede sentir identificado, no solo a Marbella, que se iba a Granada o que se iba a Córdoba o que se iba a Medellín o a Sevilla. Un poco esa es la idea. Un caminito a la cuesta, digo yo, a la Costa del Sol. La he hecho bien. Es la Costa del Sol, ¿no? Costa del Sol, sí, sí, sí. Que yo me hago entre la daurada, la brava, la del sol. O sea, esto es todo... No, no. La brava es la de Girona. La del Sol. Oye, me encanta porque aparece en el videoclip, ¿qué pasa? Que el director no te quiere o algo, que dijo, no, no, vamos a poner a Belinda todo el rato. ¿Y tú dónde está? Yo buscando las imágenes y tú, ¿dónde está? Hombre, mucho mejor que salga ella. Pero lo prefieres, entonces. ¿Prefieres quitarte encima del tema del rodaje de videoclip o qué? A mí no me gusta, sinceramente. A mí no me gusta eso. Yo siempre he dicho que me encantaría dedicarme a la música y que las canciones tuvieran éxito, pero yo no tener que salir en los videoclips. Pero entiendo que es necesario. Y, bueno, a ella obviamente le favorece mucho más la cámara que a mí. Así que... Yo pregunto sobre todo. Como ahora, la afición... Yo me estoy resistiendo. Esto es como una cosa del TikTok. ¿Qué pasa con el TikTok? ¿Qué os ha pasado a todos con el TikTok? Pues está muy divertido con el TikTok. No, mira, yo no tenía... No, de verdad, yo no tenía TikTok. Mis hijos lo tienen. Y se pasan el día con eso. O sea, es una locura. Y a mí me hacía gracia, pero sinceramente decía, ¿qué hago yo con un TikTok? Y para el lanzamiento de la canción me dijeron, hazte un TikTok, nos hacemos un challenge y tal igual. Y dije, bueno, voy a hacer un TikTok de eso. Y la verdad que se engancha. Hay que tener cuidado con eso. Porque es que es muy divertido. La verdad hay gente... Y aparte hay gente súper creativa. Es muy divertido. Ahí es donde voy porque tú que estás acostumbrado a estar rodeado de botoncitos, de producir, tal, no sé qué. Y luego vemos estas aplicaciones que funcionan tan rápido y hacen una magia que dices, yo esto... O sea, yo alucino cuando lo veo. Sí, sí, es una pasada. Es una pasada. Lo simple que puede llegar a ser y lo buenos ratos que te puede hacer pasar. Es la verdad. Hablábamos al principio de la música, que aunque estemos encerrados en casa no tiene que dejar de sonar y que nos tiene que trasladar a otros sitios. Entiendo, Juan, que tú tendrías algunas ya cosas preparadas para este verano, calentando. Y no sé, van a salir, no van a salir, os vais a esperar. ¿Vais a poner un verano musical y luego ya veremos si pisamos la playa? Sí, lo de la playa ya veremos, pero no, la música no tiene que parar y menos ahora. Yo creo que ahora es necesario que sigamos con nuestros planes. Obviamente nada va a ser lo mismo, ni volverá a ser lo mismo de lo que era antes de este horror. Pero hay que seguir, más ahora, ¿no? Que la gente necesita distraerse, los que no pueden acupir a su trabajo, ¿no? O los niños a las escuelas, todo es necesario. Yo creo que hay que seguir, hay que seguir lanzando. Y vamos a estar lanzando durante todo el año varias canciones. Yo, vamos, supongo que no me equivoco, lo que tienes detrás no es un fondo de Skype que dices, mira, de repente estoy aquí en un estudio, sino esta debe ser tu segunda casa, ¿no? Sí, es que era necesario, tenía que montarlo para poder seguir creando, porque si no me como los dedos. Pero esto lo has montado ahora, en pleno momento de confinamiento. Sí, es que de verdad, ahora mismo pides cosas por internet y es una pasada la eficacia. Y las medidas de seguridad que tienen y todo súper higiénico, la gente tiene una responsabilidad brutal, de verdad. Yo aplaudo a esas compañías que te traen las cosas a casa, como lo hacen, una maravilla. Yo he podido montar todo esto, de verdad, en pleno confinamiento. Bueno, era para que se termine todo este confinamiento y dirás, ¿y ahora qué hago? Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora todo esto liado? Ya está, ¿no? No, hombre, ya se queda para siempre, claro, claro. Ahora no te van a sacar de casa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Es decir, no, no, yo ahora, ¿para qué me voy a ir en un estudio? Estoy aquí tranquilamente. De verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, y de estas cosas que tienes preparadas, ¿qué saldrán? ¿Nos puedes desvelar algo? ¿Nos puedes hacer un poquito de spoiler? Sin decir nombres, si quieres. Simplemente dando como unas pistas. No, es que hay un montón de canciones que van a salir, canciones mías en solitario. También hay colaboraciones con artistas que no son a primera vista muy conocidos, pero tienen un talento espectacular con los que me gusta colaborar y trabajar. También con otros artistas que sí que son más conocidos. Pero claro, ellos tienen que dar la noticia porque esas son canciones suyas y yo les quiero meterme en su lanzamiento. Pero yo voy a estar lanzando canciones y la verdad que las tres, cuatro próximas no estoy colaborando con nadie. O sea, es simplemente porque me apetecía hacerlas, escribirlas, componerlas y lanzarlas. Ya hice tantas colaboraciones en mi vida que no creo que sea necesario ahora preocuparse por eso. Hombre, deberías volver otra vez al principio de la casilla porque ya es que ya... Exacto. Pero oye, se da muy bien y aparte haces algo, como he dicho en principio, yo creo que les das esa confianza a esos grupos. Hablemos de un Lérica, por ejemplo, que con este fuera de mí, esta colaboración, les has lanzado a un punto en el que ellos ahora pueden verlo todo desde otra punta. A veces tienes este pensamiento que... Jolín, eres como un cohete de propulsión para los grupos para que ¡pum! se disparen. Sí, claro. Yo soy cohete para algunos y algunos no son para mí. Eso es así. Y los artistas tendrían que tener ese concepto bien claro porque la vida da muchas vueltas y como dice un amigo mío no se puede escupir para arriba. Hay que tratar de ayudar todo lo que se pueda y subir juntos. Y seguro que el día de mañana, de alguna manera, nos volvemos a ayudar y a colaborar. Yo creo que es necesario. Siempre y cuando exista una química, un talento, algo, ¿no? Obviamente si hay con alguien con quien no puedes, no puedes, no puedes forzar. Pero si se da ese momento hay que hacerlo, sin duda. Sin decir nombres. ¿Te ha pasado alguna vez? Que no haya tenido química. Tenemos la oportunidad, pero al final decido así que, mira, mejor no. Se me ha pasado que he tratado de colaborar en cosas que me han perdido con artistas y que no surgía. O sea, o que yo les iba a dañar la canción porque simplemente su canción no era del estilo en el que yo podía entrar. Entonces les he tenido que decir sinceramente, mira, es que yo creo que voy a perjudicarte más que ayudarte. Entonces se trata de sumar. Si no sumo, mejor no. Si me ha sucedido. Pero si me ha sucedido, la canción no ha salido a la luz. Todas las canciones mías que salen en la calle es porque ha habido una química brutal. Si no, ha sido porque de verdad yo no quería perjudicar ese trabajo. Yo trato siempre de sumar. Si no sumo, me parto. Muy buena filosofía de vida. Sumar, sumar. Y más ahora, por ejemplo, que estamos viviendo con momentos complicados. Juan, ha sido un placer hablar contigo. Me voy a grabar directamente. Mira cómo son las cosas de la tecnología. Tú estás en España, digo yo, ¿no? Sí, claro. Marcelo, sí, sí. Voy a viajar ahora virtualmente a Chile para hablar con Cami, que está ahí esperándonos, con su perrito Eros. Pero mientras hacemos este viaje, porque hace falta un poquito de rato, nos vamos un poquito con este Madrid Marbella junto con Belinda para escucharlo. Y oye, el verano no sabemos cómo será, pero vamos a seguir teniendo a Juan Magán. Y eso a mí me da un poquito de tranquilidad entre todos. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego, Juan. Chao, chao. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más, ¿eh? Para que puedas seguir disfrutando del contenido de Afterworld en el YouTube de Cadena 7. Te puedes suscribir para estar atento. Y oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.